Si aún estás buscando monedas, entra a fifacoinsbuy.com Ahí tendrás los mejores precios con el código JiuStyle Entra ahí a pagar Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a mostrarles cómo hacer las chilenas, ya saben que están chetadísimas, todo el mundo se está quejando Entonces aquí lo vamos a mostrar Si les gustan este tipo de tutoriales, ya saben que dejan su like para apoyarme Se suscriben, le dan a la campanita con ese golazo de Song, el coreano Porque estamos haciendo videos todos los días con nuevo contenido y tutoriales Quiero mandar saludos a El Renar que me dice que le fue muy bien en Division Rivals Y a La Barba que me pide un tutorial para ganarle a la máquina en modo leyenda en Squad Battles Así que eso también lo tendremos prontamente Vale, pues como pueden ver en estos ejemplos, pues las chilenas obviamente están súper dopadas, están chetadas Hay gente que está pidiendo que las quiten, que ahora es muy fácil Y bueno, es porque, esto pasa porque en realidad en FIFA 18-17 era muy difícil hacer la chilena Tenías que hacer maniobras para que salieran En vez de ahora, simplemente, y aquí empieza el tutorial, apretando L2 o LT en su control Lo dejan apretado y apuntan hacia la portería El jugador siempre se avienta a la chilena Pero que siempre se lance la tijereta, la chilena o la acrobacia Porque no nada más hace eso No significa que siempre tenga que ser gol O sea, también depende del jugador que es De que esté bien posicionado A mí no me parece que está chetado De hecho, me parece que le da un sentido como de espectacularidad al juego Algo que no teníamos antes Vean acá como Talisca se mete con todo Entonces, como les digo, nada más tienen que apretar LT o L2 si están en PlayStation Y apuntan hacia la portería Con la palanca izquierda, apuntan a la portería y le pegan Es tan sencillo como eso, o sea, no tiene mucho sentido Pero a mí me parece que está súper bien Porque, ya les digo, hay otras cosas que hay que mejorar en el FIFA Y esta no me parece que sea una de ellas O sea, hay que mejorar que Ronaldo siempre cabecea el primer palo Hay que mejorar que no se puede pasar bien la pelota por el medio campo Porque hay que jugar por la banda Pero hacer chilenas es que está súper bien O sea, se ve espectacular Uno se siente bien metiendo el gol Así que eso no me parece que haya algo que mejorar También les quiero comentar Que no nada más va a ser la tijereta esta Cuando presionan el L2 Apuntan a la portería y le disparan Sino también tiene otras cosas Por lo menos, vean acá Con Vinicius Jr. hacemos esta acrobacia Y se tira como de tijereta No hace la chilena completa, pero sí de tijera Entonces, esa es otra cosa que también puede hacer Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos De jugando clubes pro Que mi jugador no se tira la chilena Otra cosa que también puede hacer Vean acá, tenemos aquí al equipo de Francia ¡Pom! Va, se va a lanzar Y metíamos el gol de rebote con Mbappé Que iba a ser su celebración Ahí está el chico Mbappé Con la celebración de The Big Boss Vale, aquí estamos en clubes pro Y vean que hago este skill Y dejando apretado el L2 Y le pego Apuntando a la portería nuevamente Pues ya ven que hace como Como si fuera a ser la McManaman Ahí como Como una acrobacia rara Y bueno, también es algo que siempre funciona Entonces, a mí me parece que se ve súper bien Porque podemos hacer goles Que no se podían hacer antes Y como Yo no creo que esté chetado O sea, estas voleas También las podíamos meter Sin hacer las piruetas Y toda la cosa Sino que ahora se ven más bonitas De chico, espero que les haya gustado este video Que se suscriban al canal Le den a la campanita Mañana nuevos tutoriales Y nos vamos con todo Casi 40.000 ¡Fuera!